Gestionar nuestro tiempo de manera eficiente y llevar a cabo las tareas diarias actualmente parece un task muy complicado. El ajetreo de la vida y las redes sociales pueden derivar a la procrastinación de la que sería mentir si no. Todos hemos sido cómplices, no víctimas, cómplices. Todos estamos luchando por cumplir las tareas de cada día. Quisiéramos ser máquinas de productividad, pero no somos máquinas, somos solo seres humanos. Ah, no somos máquinas, pero tenemos máquinas en nuestras manos. Tecnología que nos brinda herramientas, herramientas como Structured que bien aprovechadas nos acercan un paso más a ser esa máquina de productividad. Hola, yo soy EI. Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. Las aplicaciones de productividad pueden ser herramientas poderosísimas para organizar nuestras tareas, gestionar nuestro tiempo y así elevar nuestra eficiencia. Como ya sabemos, hay muchas aplicaciones de este tipo allá afuera. Yo misma he probado muchísimas, pero Structured sobresale por su concepto en bloques de tiempo. La app no solo es estéticamente hermosa, también es dinámica y totalmente efectiva. Sí, tiene una versión de paga de la que hablaremos más tarde, pero yo aquí tengo la versión gratuita que nos ofrece todas las funciones clave e importantes para hacerla efectiva en tu día a día. ¿Pero qué la hace tan maravillosa? El concepto de Structured combina funciones de todo list con calendario, en un formato de bloques de tiempo verticales o líneas de tiempo. Simplificado es una agenda y o planificador diario en donde puedes organizar y llevar a cabo tus tasks de una forma cronológica. La primera vez que abras la app, te lanzará una serie de preguntas referentes a tu rutina y algunos ajustes que puedes configurar al instante o darle a omitir y configurarlo más tarde. Yo ya tengo mi día planeado aquí. Vemos cómo nos enseña en esta línea de tiempo vertical las tareas por horarios que yo planifique para el día de hoy. Los bloques se van llenando hasta que se cumple el tiempo asignado a cada task. Algo divertido es que de forma dinámica y en tiempo real nos muestra el transcurso de cada task actual, lo que me recuerda un poco a un reloj de arena pero digital. Una vez que cumplimos un task, como en cualquier otro todo list, podemos darle check para marcarlo como completado. Yo suelo saltarme ese paso porque no sé, no soy fan de ver las cosas tachadas visualmente, pero bueno, el punto es que aquí tenemos esa típica función de todo list con una animación realmente muy bella y aparte sé que esta función puede ser reconfortante. Bien, vamos a planear un día imaginario juntas, juntos para poderte enseñar la interfaz. ¿Cómo puedes planificar y personalizar tu día en este timeline? Es tan fácil como agregar nuestra primera tarea. Inteligentemente, Structure va a ir aprendiendo tus actividades y te va a ir recomendando tu dos de acuerdo a tu uso y horarios. Crearé una actividad nueva. Vamos a empezar el día, por ejemplo, con una rutina mañanera. ¿Te fijaste cómo el ícono cambió de acuerdo a la actividad? Que eso es algo que me gusta mucho de esta aplicación. La gran biblioteca de íconos que nos ofrece para identificar y personalizar nuestras tareas y como vemos la biblioteca es muy extensa. Escojo en este caso el solecito y la creamos. Y aquí comienza la parte divertida. La interfaz es intuitiva, llamativa y bastante simple. Si queremos cambiar el ícono de nuestra tarea, igual podemos hacerlo desde aquí. En esta siguiente sección es donde podemos planificar el horario de nuestra actividad, es decir, de qué hora a qué hora pretendemos llevarla a cabo. Enseguida tenemos estos pequeños atajos de duración. Un minuto, 15, 30, 45, una hora, una hora y media son los tiempos predeterminados por la app, pero podemos cambiarlos en caso de que no sean las duraciones que generalmente utilizamos. Voy a crear por ejemplo uno de dos horas y ahora simplemente lo agrego. Dejaré esta rutina mañanera en una hora. Seguimos con mi sección favorita que es la de escoger el color para cada actividad, porque no hay mejor cosa que personalizar e identificar las tareas o los bloques de tiempo con colores. Los colores le dan vida, carácter, simbolismo y significado a de hecho todo en la vida. Extractor nos da estos cuatro colores predeterminados que son bonitos, pero si le damos al último swatch ya no sale nuestro menú mágico de diseñador. Aquí podemos escoger literal como con cuentagotas el color específico que queramos. Puedes crear hasta tu propia paleta de colores si quieres darle armonía, secuencia e identificación, aparte claro de una estética divina. No sé, esta parte es como muy conceptual y totalmente opcional. Por supuestísimo que yo me creé mi propia paleta de colores basada en los principales colores de mi desk setup, aparte de que el color verde, amarillo y café son mis colores favoritos. Pero tú puedes basarla en colores que relaciones con tal actividad. Por ejemplo, no sé, a lo mejor el naranja con la hora de la comida o si eres estudiante a lo mejor a cada materia le asignas un color o simplemente puedes ser monocromático y dejar todo de un solo color o en la misma gama. Casi se me pasa, en la primera sección tenemos este más en donde tenemos diferentes opciones de configuración para los horarios de nuestras tareas. Bajamos y tenemos dos secciones pro. La primera es frecuencia que nos permitiría agendar automáticamente dicha actividad sin necesidad de crearla manualmente todos los días. La siguiente función pro son las notificaciones que con la que viene gratis de notificar al inicio de cada tarea creo que es más que suficiente. Llegamos a nuestra última sección del task en donde podemos añadir subtareas y notas relacionadas con la tarea principal. Ejemplo, en mi rutina mañanera tengo estas tres subtareas que quiero hacer y que sé que no suenan muy alentadoras pero es lo que hay y en la parte de notas podemos poner datos específicos o lo que queramos. Se me ocurre, si eres estudiante tal vez quieras poner en tu materia entregas y actividades relacionadas con ese día y tal vez en notas el salón y el edificio de la materia. Y ¡tada! Ya tenemos nuestra primera tarea. De esta forma muy sencilla nos indica que este todo tiene tres subtareas con cero de tres completadas. También desde esta ventana podemos eliminar, duplicar, finalizar o volver a editar nuestra actividad. Así de sencilla es la interfaz para crear una tarea y conforme vayamos agendando más actividades se irán viendo e irán transcurriendo nuestros bloques de tiempo con cada actividad. Otras cositas interesantes que tenemos del lado superior son los ajustes. Tenemos bastantes ajustes que te invito a explorar, pero te voy a enseñar los más importantes. El primero es sincronización con iCloud que es importantísimo para que nuestros dispositivos compatibles se sincronicen y corran en la misma sintonía. En tema es donde podemos personalizar la estética de la interfaz en la app, como el color de la aplicación que al igual que con los tasks podemos poner el color que más nos guste y este definirá literalmente el tema en cada rincón de la aplicación. Al momento de hacer este video, Structure se actualizó con una nueva sección llamada efectos de sonido que nos brinda nuevos sonidos y vibraciones, por ejemplo al completar una actividad. Cool. Después tenemos Vista que nos da tres opciones que se basan en cuánta información dentro de nuestro timeline queremos la vista. Me gusta dejarlo en completa para que me muestre la cronología, las líneas de tiempo de las horas, los tasks de todos de los días y más pequeños detallitos. Podemos cambiar el color de fondo de la app, algo que también es muy cool para las personitas que les gusta o necesitan el modo oscuro en las aplicaciones. Tenemos dos tipos de fuente, a mí me gusta la del sistema y por último podemos escoger el icono de la app. Yo no soy muy fan de ninguna de las opciones así que prefiero dejarlo en negro. Otro ajuste importante o al menos para mí está en avanzado y es cambiar el primer día de la semana a lunes como una humana normal. Por default viene el día domingo, un hecho que simplemente nunca voy a entender. Si hay alguien aquí que utilice este sistema del domingo como inicio de semana, por favor cuénteme por qué utilizan el domingo como primer día. Al lado de ajustes tenemos nuestra inbox o bandeja de entrada que es donde podremos dejar tasks que sabemos que tenemos o que vamos a hacer, pero a lo mejor es incierto qué día o a qué hora las vamos a hacer. Cuando ya tengamos definido el día y las demás características de nuestra tarea, podremos agregarla con el más o de una forma más dinámica que te enseñaré más adelante en unos pequeños tips y trucos. También tenemos un atajo de calendario con el que podemos ir a un día en específico y nos ahorra el estar scrolleando día por día. Ya por último aquí arriba tenemos el asistente de inteligencia artificial que tiene como función es digitalizar dentro de Structure tu agenda física o planificar de forma rápida e inteligente tu día simplemente escribiendo o dictándole resumidamente tus actividades del día. Pero como vemos esta función está en color gris y esto es porque es una función pro. Con la versión pro tendrás acceso a este asistente virtual, a eventos recurrentes, notificaciones extras, a la extensa biblioteca de íconos y a la función que considero más útil que es el poder sincronizar dos apps de Apple que son importantísimas como son calendario y recordatorios. En el transcurso de mi vida con Apple he ido y venido con estas dos aplicaciones. He probado muchas de terceros que tienen el mismo objetivo pero desde hace ya algunos meses decidí darles la ventaja oportunidad porque considero que han ido mejorando y que Apple las ha ido puliendo y haciendo menos useless de lo que eran. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Últimamente me he estado cuestionando el comprar la versión pro de Structure para complementar mi uso con calendario y recordatorios y así poder tener un flujo de trabajo y organización más eficiente. En mi iPhone tengo instalada la versión beta del nuevo iOS 18 y en esta nueva actualización calendario y recordatorios se han como sincronizado y unificado y ahora puedo tener mis actividades de recordatorio en la app de calendario y en calendario puedo crear ya sea un evento o un recordatorio igualmente. Paralelamente esto le da mucho más sentido a la versión de pago de Structure que nos permite sincronizar y unificar estas tres aplicaciones. En cuanto a los precios algo de agradecer es que tiene un plan de por vida compras una sola vez en la vida la aplicación y ya está. Aunque sincero la versión gratuita ofrece una experiencia y funcionalidad excepcional. Mucho más que suficiente para organizar tus días con las herramientas más importantes. Structure trae diferentes widgets que la verdad que aparte de bonitos y bien diseñados al igual que todo en la app son súper funcionales. De hecho yo ni siquiera tengo el icono de la app en mi pantalla porque abro la aplicación siempre a través de los widgets en el iphone o en la mac. Sin duda mi favorito es el que nos muestra los bloques de tiempo en el timeline. Pero que sepas que todos los widgets son dinámicos y se van comportando de acuerdo al tiempo real. He visto muchos widgets de muchas apps pero los Structure indudablemente son de mis favoritos. iOS 17 nos trajo la increíble función de live activities y obviamente a Structure no se le podía pasar la integración de la app con esta función. Otra de mis funciones favoritas y que disfruto de utilizar mucho es el modo enfoque. Esta función es la que cumple el reloj de arena digital que mencioné anteriormente. Ver cómo la pantalla se va llenando puede ser realmente muy satisfactorio o depende del contexto puede generar presión. De cualquier manera la verdad es una función muy estética. En modo standby también podemos tener los widgets y las live activities. Ya para finalizar con la review de esta aplicación bien padre quiero enseñarte algunos tips y truquillos que a lo mejor pueden servirte. El primero es que en tu pantalla de bloqueo también puedes tener estos pequeños y útiles mini widgets para tener el transcurso de tu task a la vista. Si nos metemos a la app Structure nos deja arrastrar los tasks en nuestra línea de tiempo para moverlos de horario dentro del transcurso de tu día o para sacarlas de horario. Es decir, podemos ponerlos hasta arriba por si es una tarea que sabemos que tenemos que hacer hoy pero aún no sabemos a qué hora. Para tener la misma paleta de colores en todos tus dispositivos y que se vea todo muy armonioso simplemente tienes que guardar cada color por su código X y así irlos guardando. Structure es compatible con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch así que lo puedes sincronizar literal con todos tus dispositivos y lo más genial es que esta función de sincronización es totalmente gratis. Structure también está disponible para Android pero por lo que leí es una aplicación que se creó inicialmente para dispositivos Apple. En Android los desarrolladores aún están trabajando para mejorar la experiencia así que puede ser que sea un poco diferente. Y así concluimos con la review. Como vemos cuenta con herramientas muy poderosas que nos permitirán planificar con precisión de una forma divertida nuestras actividades. Yo veo la app como un compañero diario que me ayuda a optimizar mi tiempo y a aumentar mi productividad. Se puede utilizar en diferentes contextos ya sea gestionar proyectos laborales, organizar tu vida personal, tu vida como estudiante o todo esto combinado. Si te gustó y te sirvió este vídeo no olvides darle like y suscribirte. Siguen en mis redes sociales en donde te doy noticias diarias de temas en común y te comparto parte de mi vida y de este viaje. No olvides yo soy Hey y nos vemos en el próximo. Chao No No No, ten cuidado A ver, ¿qué tienes que decirle a la gente? ¿Eh? No 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 No